Bueno, ya saben que no recibieron horarios por esta actividad y no existe otro tipo de financiamiento involucrado. Voy a echar de menos la botella de vino que me regalaron el año pasado, Paulita. Doctor, dan los regalos después. Vamos con la clase de los problemas en el trabajo de parto. Estupendo. Desde el punto de vista de la seguridad asistencial, uno establece algunas barreras para evitar los daños. Y eso significa, por ejemplo, una buena historia clínica, un buen examen físico, el protocolo de tromboprofilaxis y una serie de cosas que cada institución tiene para evitar el daño de acuerdo a lo que se llama la teoría del queso. En general, la mayoría de las pacientes obstétricas son de bajo riesgo. No tienen una historia médica adversa, tampoco tienen factores de riesgo significativos. Generalmente presentan patología aguda de directa relación al trabajo de parto. Por ejemplo, una hemorragia obstétrica. O bien, presentan complicaciones graves de patología asociada al embarazo. En general, si uno se pone bien riguroso, los lugares para atender un parto tienen que cumplir algunos requisitos. Primero que nada, tienes que tener una unidad de cuidado intensivo de adultos, tienes que tener banco de sangre, una OSI neonatal, un ginecólogo 24 horas, un anestesista 24 horas y en el caso de que no cumplas con todos esos requisitos, un mecanismo de traslado eficiente. Para resolver qué tipo de problemas, como ya dijimos, la definición en obstetricia es que es intespectivo. ¿Qué dice la RAE de intespectivo? Dice que es inoportuno, que es imprevisto, que es inesperado. Que obliga a una reacción inmediata y que genera morbi-mortalidad materna y o neonatal grave. Por lo tanto, la obstetricia presenta este problema, que es intespectiva, que hay que reaccionar rápido y que si no lo hace, de acuerdo a un protocolo, puede generar daño en la madre y en la reacción nacida. Por lo tanto, los problemas que pueden ocurrir y que cumplen estas características los vamos a definir de acuerdo con la etapa del parto. En la primera etapa del parto, cierto que en la fase de dilatación, puede haber una hemorragia, puede haber una policistolía y una contractura uterina, puede haber un deterioro agudo, unidad fetoplacentaria, puede haber un prolapso de cordón, una embolía de líquido amniótico o una rotura uterina. En la segunda etapa, puede haber un expulsivo detenido, un force frustro, una retención de hombros o una rotura uterina. Y en la tercera etapa del parto, puede haber un acretismo placentario, inversión uterina, hemorragia posparto, hematomas pelvianos y de piso pélvico. Vamos a hablar entonces de aquellos problemas que pueden ocurrir o que pueden ser resorte de resolución de un médico general que está en un hospital pequeño, o no necesariamente tan pequeño, pero en un hospital en el que se atienden partos. Primero, la matrona lo puede llamar porque hay un deterioro agudo de la unidad fetoplacentaria. O bien, la matrona en el momento en que atiende un parto normal, se produce un prolapso de cordón, o la madre cae en una insuficiencia respiratoria con una embolía del líquido amniótico. Este es el registro ideal, ¿no es cierto?, que todos quisiéramos ver en trabajo de parte. Sin embargo, existen algunos registros en los que los latidos bajan demasiado y genera el resbiosismo de todo el equipo para saber si el feto lo está pasando mal adentro del útero o no. Y para eso, tenemos que tener algunas cosas en mente para manejar un registro alterado. Primero, siempre hacer el diagnóstico y para eso, un tacto vaginal. Segundo, controlar la dinámica uterina para ver que no hay una policistolía. Y lo tercero, verificar la presión de la madre para ver que no haya una hipotensión asociada. ¿Qué hacemos entonces? Corregimos la hipotensión y ponemos suero ringer, lactato o suero fisiológico. Hay evidencia que administrar 1000 ml de suero fisiológico independiente de la presión de la madre mejora el registro. Lateralizamos a la madre para evitar la compresión a orto cava. Administramos oxígeno para mejorar la solubilidad del oxígeno disuelto en plasma. Suspendemos la ocitocina si es que estuviera administrada. Y utilizamos tocolicis de emergencia con nitroglicerina en dosis de 100 a 200 gama. ¿Por qué utilizamos nitroglicerina? Porque es de efecto rápido, porque tiene media corta y porque tiene excelente tolerabilidad sin complicar el sistema cardiovascular de la madre. Por lo tanto, una vez que evaluamos el monitoreo, les damos 30 minutos. Si el monitoreo mejora, la paciente sigue en trabajo de parto. Si no mejora, se interrumpe el embarazo. Si ustedes ven, en este monitoreo tiene dos partes, ¿no es cierto? Tiene una parte que es completamente normal y después hay un deterioro abrupto de los latidos. ¿Cierto? Hasta ahí está normal, ¿no es cierto? Y después tiene una caída de los latidos. Cuando ocurre esto, de que se produce un deterioro abrupto de un monitoreo electrónico, debo pensar en cinco cosas. Uno, en la hipotensión de la madre. Dos, que se haya roto el útero. Tres, que haya una rotura de basa previa. Cuarto, que haya un desprendimiento placentario. Quinto, que haya un prolapso de cordón. Y sexto, que la paciente esté completa en espinas más dos. Por lo tanto, requiere examinar siempre a la paciente y si los latidos no se recuperan, debo interrumpir el embarazo por la vía más expedita. En los casos de prolapso de cordón, ¿no es cierto?, como está en esta gráfica puesta acá, se habla de prolapso cuando las membranas están rotas y se habla de procúbito cuando las membranas están íntegras. En general, ocurre en las presentaciones distósicas, si la presentación es podálica o si la presentación está en transversa, especialmente en fetos prematuros, si hay polidroamnios, si se rompen las membranas antes de que la presentación esté encajada. ¿Cómo manejamos entonces? Si una paciente ocurre un prolapso y la paciente está con dilatación completa en espinas más dos, debo atenderla por parto vaginal porque me voy a demorar mucho más en montar una cesárea que en sacar esa guagua pujando o haciendo un parto vaginal instrumental. En cualquier otra condición, la paciente debe tener una operación cesárea. Le pido a la matrona que levante la cabeza de la guagua para evitar la compresión del cordón umbilical y poder operar con latidos normales. Otro cuadro que se presenta generalmente también en trabajo de parto y puede ocurrir hasta las 48 horas del trabajo de parto es la paciente que tiene una embolía de líquido amniótico. La presentación clínica es un repentino colapso vascular con hipotensión severa, arritmia, cianosis, disnea intensa, edema pulmonar y generalmente una hemorragia asociada a una coagulación intravascular. ¿Qué les va a tocar ver entonces? Una paciente que cae en shock agudamente y repentinamente. El líquido amniótico, ¿no es cierto?, entra a través de las venas al sistema circulatorio, pero el diagnóstico es esencialmente de exclusión. Radiografía de tórax, angiotac, exámenes de coagulación, ecocardiotransesofágica, o bien el hallazgo de sangre materna en lanugo o ver mix también en sangre materna. La interrupción debe ser inmediata. La paciente se hospitaliza en la UCI, debe tener un soporte ventilatorio cardiovascular, se debe manejar la coagulación intravascular diseminada y aquí ha tenido un gran rol el factor 7 activo recombinante. Los factores de riesgo, parto y general operatorio, también las pacientes que convulsionan un desprendimiento de placenta. Se produce la rotura de la interfase fetomaterna a través de las venas cervicales o del sitio del traumatismo uterino y por una gradiente de presión positiva, entra el líquido amniótico a la circulación materna, lo cual genera una reacción anafiláctica del detritus fetal que estimula la cascada de mediadores endógenos autoinmunes y tiene entonces una respuesta bifásica. Por un lado, hay un espamo pulmonar intenso, una disfunción cardíaca y una alteración BQ intensa y posteriormente hay un edema pulmonar agudo por la falla del ventrículo izquierdo y el 40% de los pacientes tiene una coagulopatía, como ya dijimos, secundaria a la coagulación intravascular diseminada por la tromboplastina tisular. De manera que la embonía del líquido amniótico es un cuadro muy grave y debe tratarse como tal. En la segunda etapa del trabajo de parto podemos tener una retención de hombros, que las matronas nos llamen porque salió la cabeza, pero no puede sacar los hombros. La retención de hombros se define como la necesidad de maniobras adicionales para la extracción del cuerpo fetal con un intervalo mayor a 60 segundos entre la salida de la cabeza y el cuerpo. Las consecuencias maternas van a ser una hemorragia postparto, los desgarros, pero desde el punto de vista fetal, por la tracción excesiva, puede haber una lesión del flexo brachial, especialmente del hombro anterior, fractura de clavícula, asfixia y muerte neonatal. Los factores de riesgo para retención de hombro están presentes solo en el 20% de los casos. O sea, la típica paciente obesa que tiene un feto macrosómico es solamente el 20% de las veces. En el 80% de las veces ocurre en pacientes que no tienen factores de riesgo. ¿Y qué hacemos entonces? Primero que nada, llamamos para ayuda. Segundo, evaluamos la necesidad de una episiotomía. Realizamos una maniobra de backrover que es capaz de resolver el 90% de las retenciones de hombres. Y segundo, hacemos compresión suprapúbica, con las manos puestas, igual como si ustedes fueran a realizar una reanimación cardiopulmonar, empujando el hombro hacia adelante, como vamos a ver después en un video. Por lo tanto, es muy importante saber dónde está el dorso del feto para poder empujar hacia adelante el hombro que está por arriba del pubis y que no está encajado. Por lo tanto, si yo lo empujo con las dos manos, lo voy a encajar para que pueda salir. Y después, ya vienen las maniobras que se llaman derrubín. Básicamente significa entrar con la mano por la espalda, como vamos a ver, y tratar de poner el hombro en una situación oblicua para achicar o disminuir el diámetro antero-posterior. Si eso no resulta, se pone una mano por el hombro, la otra mano por el hombro anterior, la otra mano por el hombro posterior, y se hace la maniobra que se denomina de sacacorchos de gut. Y después, ya vienen maniobras más desesperadas, como sacar el brazo posterior, o bien poner a la paciente en posición de cuatro apoyos, en una posición de gato, para realizar las mismas maniobras que dijimos. Como esto es un tema bien árido y difícil, les voy a poner un video muy cortito donde van a poder ver ustedes estos entrenamientos para distocia de hombro. Recordar, y esto es lo dramático, que solo tenemos cinco minutos para sacar el feto porque de ahí en adelante aumenta el riesgo de muerte. es decir, la matrona se da cuenta que nos sale la cabeza y activa el sistema. Llama para ayuda. En algunos lugares se llama código cigüeña, en otros lugares se llama código rojo, o en algunos lugares código de retención. De ahí en adelante, hay que poner a la paciente en una posición de McRover. McRover significa una flexión forzada de los muslos, como ustedes van a ver. Eso amplía el diámetro antero-posterior y permite la extracción del feto. Las tracciones deben ser suaves y en conjunto con el pujo materno, para evitar lo que conversamos de la lesión del plexo brachial. Si eso no resulta, realizamos la maniobra de compresión suprapúdica. Y como ustedes pueden ver, las manos están puestas igual que para realizar masajes. Lo pueden realizar de una sola manera empujando o bien realizando una especie como de bombeo, como si estuvieran haciendo masaje cardiopulmonar. Y si ustedes se fijan, siempre desde el dorso hacia adelante para desimpactar el hombro anterior. Si esa maniobra no resulta, se meten dos dedos, se fijan por la espalda del feto y se trata de desimpactar el hombro anterior. Eso es lo que se llama rubín. ¿No es cierto? Y se trata de girar un poco el hombro para ver que la presentación se desencaje. Si se siente que se desencaja, ¿no es cierto? Uno puede realizar la tracción para extraer el feto. Si no resulta la maniobra de rubín, ¿no es cierto? Ponen, como ya dijimos, los otros dos dedos en el hombro que está posterior y tratan de hacer una especie de sacacorcho como aparece en la figura, con un hombro y otro hombro para tratar de desimpactar de manera de transformar el hombro posterior en anterior, es decir, girar la guagua en 180 grados. Eso, en eso consiste la maniobra de sacacorchos de Wood. Si no resulta la maniobra de sacacorchos de Wood, van a ir a sacar el brazo posterior. Por lo tanto, meten la mano, ¿no es cierto? Por atrás, ¿no es cierto? Empujan desde el codo y va a salir el hombro anterior. Ahí está tratando de realizar el rubín, el sacacorcho paulado, pero en general, si el sacacorcho no resulta paulado, es prácticamente imposible que resulte en lo que se llama sacacorcho reverso. Y por lo tanto, ahí, ¿no es cierto? Levantar la mano, buscar el brazo posterior, encontrar el codo y traerse desde el codo el brazo para sacar el brazo posterior y posteriormente girar la guagua, como ya dijimos, y en 180 grados y transformar el hombro posterior en anterior o extraer de esa manera el feto. Esa es más o menos la representación de la retención de hombro. Y en la tercera etapa, es decir, en el alumbramiento, podemos encontrarnos con acretismo placentario, con inversión uterina y con hemorragia posparte. Cada vez, ¿no es cierto?, nos encontramos más con acretismo placentario, que es la adherencia patológica de la placenta a sus sitios de inserción debido a la penetración de las vellosidades más allá de la adhesiva. Ya hablamos de placenta acreta, increta, hipercreta. La incidencia es variable, pero generalmente se asocia a zonas que están más denudadas de la superficie uterina y por lo tanto su relación está en directo con una tasa mayor de cesáreas. Factores predisponentes de acretismo son la placenta previa, la miomatosis, cicatrices uterinas, como ya dijimos, la cesárea o placenta previa y acretismo placentario. ¿Por qué es importante? Es importante porque este número lo deben recordar. Una paciente sin ninguna cesárea, es decir, una primigesta que tiene una placenta previa tiene un 5% de acretismo placentario. Por lo tanto, si tienen una primigesta con una placenta previa, no la resuelvan ustedes, mándenla al hospital de base para que sea operada ahí por el riesgo de acretismo placentario. Entonces, si la matrona los llama y ustedes no pueden sacar la placenta, tienen que tratar de encontrar el plano de clivaje y meter la mano como aparece acá para ir separando la placenta y realizar la extracción manual de la placenta. Una vez que realizan la extracción manual, hacen la revisión instrumental, ocupan retractores y antibióticos. Generalmente, se asocia una hemorragia posparto por la inercia uterina secundaria a la extracción manual de la placenta. Otra complicación que es muy infrecuente, que tiene que ver generalmente asociada a la excesiva tracción del cordón o a la compresión fúndica antes de la separación placentaria. Esto generalmente es diatrogénico y generalmente es por apuro. O sea, la mejor manera de esperar es sentado sobre las manos para que la placenta se desprenda y salga sola. ¿No es cierto? Si les toca ver una inversión uterina rápidamente tienen que usar meter el puño para tratar de poner, reponer el útero en el fondo. La inversión uterina puede ser incompleta o completa. En general es un cuadro grave porque si hay una inversión uterina completa se va a requerir una esterectomía obstétrica para poder salvar a la madre. Por lo tanto, si ustedes se fijan van reponiendo el útero desde el fórmix posterior hacia el fórmix anterior ponen el puño y utilizan los retroactores de manera que el útero adquiera forma. En general para hacer esta maniobra van a requerir una relajación uterina y eso en general se utiliza alotano o bien nitroglicerina como ya habíamos visto antes pero no en 100 a 200 gamas sino que en un bolo de 500 gamas para proceder a la reposición manual. Como ya dijimos tanto el acretimo placentario como la inversión uterina pueden tener como complicación la hemorragia postparto y la hemorragia postparto es primaria si ocurre en las primeras 24 horas postparto y que generalmente el 70% de las veces corresponde a una inesia uterina es decir a una falta de retracción del músculo uterino y después de las primeras 24 horas hablamos de hemorragia postparto secundaria que generalmente corresponde a producto placentario retenido e infecciones. En la actualidad la hemorragia postparto se define como cualquier sangrado capaz de producir inestabilidad hemodinámica en una paciente si hay inestabilidad hemodinámica independiente de lo que haya sangrado la paciente tenemos que hablar de hemorragia postparto como ya dijimos vamos a considerar como primera causa siempre la falta de tono que se denomina inercia uterina en el manejo de la hemorragia postparto el primer objetivo es salvar la vida y el segundo objetivo es preservar la fertilidad en el manejo de la hemorragia postparto que hacemos entonces siempre primero pedimos ayuda segundo determinamos el sitio de sangrado realizamos un manejo médico con estabilización hemodinámica terapia transfusional tratamientos farmacológicos métodos mecánicos o rasgología intervencional y finalmente un manejo quirúrgico la primera línea siempre de tratamiento farmacológico es ocitocina la segunda ocitocina y la tercera ocitocina o sea siempre voy a utilizar primero ocitocina en un bolo y posteriormente en un suero de mantención que pueden ser 125 o 200 ml de hora en un suero con 40 unidades y que pase en 4 a 6 horas lo segundo a utilizar es el metergin o metilergonovina que se utiliza en 0,2 miligramos intramuscular en una ampolla se puede utilizar misoprostol en dosis de 600 a 800 microgramos oral o rectal nosotros utilizamos no el misoprostol original por eso que si ustedes ven las guías de la Figo van a recomendar el uso sublingual lo que pasa es que la tableta original es una tableta muy pequeña nosotros tenemos tabletas más grandes de manera que es prácticamente imposible utilizar 800 microgramos por vía oral por eso que se recomienda utilizar la vía rectal y el carbetocin que su nombre comercial es duratocin se puede utilizar endovenoso pero el carbetocin solo tiene evidencia en el uso profiláctico por lo tanto en el manejo de la hemorragia tiene un segundo lugar lo nuevo lo novedoso y lo que ha sido de gran utilidad es a propósito de la publicación de este trabajo que se llama trial el uso de ácido tranexámico en la hemorragia postparto por lo tanto usar ácido tranexámico dentro de las primeras tres horas postparto disminuye la mortalidad materna por lo tanto en la actualidad junto con los retractores uno debiera usar ácido tranexámico y si a los 30 minutos no hay respuesta están autorizados a utilizar otra vez ácido tranexámico en las técnicas conservadoras son el taponamiento con banón las suturas compresivas ya sea ligadura de la arteria uterina o bilinch y más avanzado la ligadura de la arteria uterina o la ligadura de la arteria hipogástrica el balón de Bacri es una buena alternativa para ponerlo y trasladar a la paciente por eso que se los muestro está disponible un balón no es cierto que hay que asegurar como dice el mono aquí abajo es cierto que haya pasado todo el balón a la cavidad uterina y se rellena con 500 ml de suero eso estabiliza a la paciente y permise su traslado un buen truco es poner además del balón porque acuérdense que la paciente ha estado completa generalmente después de un parto por lo tanto tiene una buena dilatación cervical es poner un packing de compresas vaginales no endoterina sino que poner un packing de compresas vaginal para evitar que se salga el balón de Bacri lo otro si les ocurre en una cesárea es utilizar una ligadura de la arteria uterina para eso tienen que tener un ayudante que desplace el útero de manera lateral para que el ureter que se ve aquí abajo se aleje de la arteria uterina y poner un punto profundo para ligar la arteria uterina la arteria uterina no es cierto aquí estaría la esterorrafia y aquí es donde se liga la arteria uterina los resultados son prácticamente del 90% de éxito en pacientes con hemorragia posparte y finalmente la guinda de la torta no es cierto es la técnica de Belinch que probablemente sobrepasa el conocimiento de un médico general y que requiere más bien un especialista pero que casi prácticamente consiste esta es una foto nuestra por supuesto que si ustedes se fijan nos quedó perfecto para la foto y es dejar el útero prácticamente como un arrollado guaso ya bien apretado y eso permite preservar el útero y evitar la hemorragia en general una técnica compresiva como la ligadura de la arteria uterina puede permitir hasta un 90% de éxito en el manejo las técnicas más invasivas como puede hacer la ligadura de la arteria hipogástrica que debe ser realizada por un subespecialista como un oncólogo pueden tener un éxito no superior al 50% y si pueden tener graves complicaciones por lo tanto desde el gusto de vista práctico si uno quisiera llevarse algo para la casa tiene que tener claro hacer ocupar un balón de bráquiri hacer una ligadura de arteria uterina ¿no es cierto? y eventualmente un packing vaginal para trasladar a la paciente ¿qué cosas nos llevamos para la casa? primero en el manejo del hemorragio bisparto administramos volumen y utilizamos la terapia transfusional tal como lo haríamos en cualquier paciente utilizamos retractores pero si utilizamos retractores también utilizamos ácido tranexámico masaje bimanual balón de vacri y eventualmente si eso no resulta al manejo quirúrgico y en el manejo quirúrgico la sutura compresiva ligadura arteria uterina y bilinch y posteriormente una ligadura dipogástrica o una esterectomía obstétrica subtotal que debe ser realizada por el especialista nosotros tenemos un proyecto que se llama maternidad simulada al cual los invito nosotros hemos realizado curso para los médicos generales de zona aproximadamente 300 médicos el año 2018 que pasaron con nosotros donde enseñamos todas estas técnicas de manejo de la hemorragia obstétrica y aquí está el equipo de simulación nuestras cámaras y nuestros tutores que están enseñando hemorragia postparto y enseñando cómo salir de una retención de hombro en general de esta urgencia intespectiva finalmente recordarles que cuando vayan a Roma deben visitar la galería borghese para que tengan el gusto de observar el rapto de Plutón de Proserpina para que vean la mano que los dedos de Plutón se marcan en el muslo mórbido de Proserpina muchas gracias doctor muchas gracias por su presentación vamos a empezar ahora con las preguntas entonces la primera pregunta es de Nicolás Alfonso hola hola me quedó una duda respecto a la reanimación intrauterina sería que tenía como riesgos podía verse como hipotensión y que una de las medidas también era dar nitroglicerina entonces pensando en eso como que igual me daría un poco miedo dar como nitroglicerinas cuando hay hipotensión y como saber qué alternativa hay como cuál es el riesgo de que la hipotensión progrese como hablar un poquito más en ese punto ya mira en general la hipotensión ocurre por el decúbito dorsal de la madre de manera que cuando tú la pones decúbito lateral izquierdo la hipotensión se mejora lo segundo que se puede observar es secundario a una dosis de peridural de manera que con la administración de suero es suficiente si con esas medidas no logras mejorar el monitoreo administra la glidoglicerina la dosis recomendada es de 100 a 200 gamas precisamente porque esa dosis no genera una respuesta cardiovascular de manera que es segura de usar pero siempre la primera parte del manejo es lateralizar administrar volumen y si con eso no hay respuesta usar la nitroglicerina en general la nitroglicerina no va a modificar la presión arterial de la paciente así que la puedes usar con entera seguridad pero recuerda dosis entre 100 y 200 gamas no más que eso ok gracias perfecto doctor la última pregunta es de Renato Nagato doctor mi pregunta tiene que ver cuando yo sé o sea cuando yo doy como por frustra una maniobra y comienzo a hacer la otra en un tiempo específico o tengo que ver que el feto simplemente no se mueve en general como vimos nosotros tenemos 5 minutos para poder manejar por lo tanto los pasos son cada 30 segundos ya de manera que tú tienes 2 minutos 2 minutos y medio entre que haces el diagnóstico cierto vais a tener un minuto y después vais cambiando de maniobra cada 30 segundos ya gracias perfecto doctor muchas gracias entonces con eso estaríamos y después por supuesto le vamos a llegar igual hay un regalito y muchas gracias por su presentación gracias